El reino de Dios o el reino de los cielos es que cosa es el gobierno de Dios sobre nuestras vidas para la Biblia solamente hay dos tipos de personas los que viven en el reino de las tinieblas y los que viven en el reino de la luz y el reino está gobernado por un rey y el reino es toda la esfera de dominio de ese rey sobre su reinado Entonces el hombre en cierta medida nunca deja de tener un rey o es o vive en el reino de las tinieblas cuyo rey es Satanás dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos es cierto que Dios es soberano es cierto que él está por encima de todo pero también hay un gobierno de Satanás sobre la humanidad caída Efesios 2 también dice estando muerto en delito y pecado él nos dio vida en Cristo Jesús y dice luego que nosotros estamos viviendo bajo el espíritu que ahora pera a los hijos de su obediencia un espíritu que opera que trabaja que manipula que esclaviza a los desobedientes así que eso está en el capítulo de la Biblia de Efesios Libria católica o Libria evangélica no importa el mismo libro las mismas palabras y nos dice que Satanás sigue teniendo autoridad sobre la humanidad caída Y cuando un hombre o una mujer vive sin Cristo vive bajo la tiniebla espiritual bajo el dominio de Satanás y cuando recibe a Cristo esto dice la Biblia pasa de un reino de un dominio a otro reino a otro dominio que es el reino de el Señor Jesucristo el reino de Dios donde él es el rey y nosotros somos sus siervos El rey ordena el soberano el pueblo obedece solamente que nuestra obediencia a Cristo es libertad y la obediencia a Satanás es esclavitud Eso vamos a hablar dentro de un rato que es lo que es la libertad libertad es hacer lo que me conviene tener la capacidad de decidir y hacer lo que me conviene Pongo un ejemplo que hace muchos años prediqué en un colegio y un joven de unos 17 años se me acercó y me dijo yo no quiero ser de tu religión Entendiendo que religión él se refería a mi fe cristiana a mis valores morales cristianos Entonces me dice el joven yo no quiero ser porque si no voy a perder mi libertad esa palabra me llamó la atención porque él dijo perder mi libertad Yo le dije a ver a qué libertad te referís y él me dijo si yo por ejemplo soy cristiano voy a tener que dejar de fumar tomar tener mujeres irme a farrear en las discotecas Voy a perder mi libertad ah yo le dije vuelve a llamar libertad a eso Sí por ejemplo le dije yo yo no fumo Pero puedo no fumar Puedo fumar digo Vamos a mirar quién es libre y quién es esclavo yo no fumo Vos fumas Sí me dijo pero yo puedo fumar si quiero Sí y puedo no fumar también porque no tengo adicción a la nicotina Vos fumas Sí fumo y podés no fumar No la verdad es que me va a costar dejar de fumar O sea que yo tengo dos opciones Puedo fumar o no fumo Elijo la mejor no hacerlo Vos tenés una sola opción Tener el vicio Y te hace mal Esta es la verdadera libertad Tener la capacidad de decidir Y decidir lo mejor O de repente vos podés tener sexo con cuantas mujeres haya Yo no porque yo tengo que ser fiel a mi esposa Vivo limitado Vivo esclavizado O es él el que vive esclavizado Porque yo tengo la capacidad También de acostarme con varias mujeres O si soy mujer con varios hombres Lo puedo hacer Pero yo decido Ser de fiel a mi cónyuge Sea hombre o sea mujer Sea una mujer a un hombre Un hombre a una mujer Vos ve a una mujer que pasa Y aun teniendo familia No soportas la tentación Sois esclavo del sexo Y te va y te encamas con una mujer ajena Destruyendo tu hogar Y si aun no lo destruiste Lo vas a hacer Dando posibilidad a un embarazo no deseado Que te va a cargar mucho dolor A vos y al que viene Dándole dolor a tu esposa O a tu marido Violando el pacto matrimonial Altrayendo maldición a tu hijo Todo eso porque no soportas No tenés libertad Ve a una mujer ajena Y tenés que estar con ella Yo también puedo sentirme tentado Pero si soy libre Yo decido Solamente con quien voy a tener intimidad Y será con mi pareja Habrá fidelidad Habrá seguridad Habrá estabilidad Habrá bendición Habrá gozo Y hay plenitud Entonces quien es libre Y quien es esclavo El que tiene una sola opción Y es la mala O el que tiene dos opciones Y es la buena Elige la buena Tengo dos opciones Y elijo la buena Esa es la libertad Y esa es la libertad La cual nos llamó el Señor En este reino de la luz El reino del Señor Ahora hay otro tipo de esclavitud también Que es el temor Esa es una esclavitud terrible realmente ¿Verdad? Por ejemplo La libertad Como dije recién Es la capacidad de decidir Y decidir lo mejor Yo tengo voluntad De hacer esto Esto está aquí Esto está acá Esto me tienta Pero no me conviene Esto es lo que me conviene Y decido hacerlo Y me gusta hacer lo que me conviene Tengo mi mente renovada Mi espíritu recto Tengo capacidad De decidir lo que me conviene En cualquiera de la vida Sé que puedo consumir o no Puedo sentirme tentado A consumir alguna película Que no es conveniente Pero tengo la capacidad De decir que no Y decidir elegir lo bueno Así en la música Así en la moral Así en la espiritualidad Yo tengo esa capacidad Pero cuando uno es esclavo Del pecado Ya no vive en libertad Gálatas capítulo 1 Nos dice algo muy interesante Capítulo 5 versículo 1 Del libro de Gálatas Dice en la palabra de Dios Gálatas 5.1 Dice acá el Señor Estad pues firmes En la libertad Con que Cristo nos hizo libres Y no estéis otra vez sujetos Al yugo de esclavitud Y el 3 dice Porque vosotros hermanos A libertad Fuisteis llamados Solamente que no usen Esa libertad Como ocasión para la carne O sea como un libertinaje Pero fuimos llamados a libertad Entonces la libertad Es la capacidad de decidir Y en esa capacidad Elegir lo mejor Ahora Hay esclavitudes Y esclavitudes Yo hablé de esclavitud moral Yo hablé de esclavitud espiritual Pero hay una esclavitud terrible Que a todos nos afecta A buenos y malos Moralistas e inmorales Que es la esclavitud emocional El no poder quitar de nuestra cabeza Un temor que tenemos A lo mejor somos creyentes Vivimos una vida moral Oramos Caminamos la fe en Dios Pero no podemos quitar El temor de nuestro corazón De nuestra mente Tememos al futuro Tememos a tomar decisiones Tememos servir Tememos dar un paso de fe Para el llamado que Dios nos dio Temores de todo tipo Temor a la muerte Temor a la enfermedad Hasta una medida El temor no es malo El temor es un recurso natural Que tenemos Para estar atento Ante el peligro Por ejemplo Si vos estás en un lugar Donde de repente Ocurre un ruido extraño Y vos estás ahí vulnerable El temor te va a hacer Caminar despacito El temor te va a hacer Ser prudente El temor te va a hacer Estar atento Y hasta vas a escuchar Cosas que nunca escuchás Un alfiler cayó allí Y escuchás Porque estás tan atento A causa del temor Porque hay un peligro Que lógicamente Estás súper atento Así también la vida Tengo miedo Que mi hijo Se meta en las drogas Entonces ¿Qué hace ese miedo? Me ocupo de mi hijo Tengo miedo De perder mi trabajo ¿Qué hace ese miedo? Me ocupo de mi trabajo Ser diligente Y hacer bien las cosas Eso es un temor Hasta diría sano Pero el temor Al cual me refiero Es un temor Que me esclaviza Es un temor Que me pone limitante Como este siervo Él tenía La posibilidad De producir Y no lo hizo Por causa del temor Y una de las cosas Que el Señor espera Cuando nosotros vengamos O sea cuando Él vuelva Es que nosotros Estemos produciendo Esto es lo que nos enseña Esta parábola Estemos produciendo El Señor Va a llevar una iglesia O va a venir A buscar una iglesia Que esté produciendo Me refiero Hablando de Cristo Orando por la gente Siendo de esperanza Sirviéndole a los que necesitan Predicando el Evangelio Poniéndose en la brecha A la hora de pelear Por la justicia Por la igualdad Por el amor Y todo lo que el Señor Nos manda en su palabra Fundamentalmente Predicando su palabra Con unción Y con gracia El Señor Nos quiere encontrar Produciendo El punto es que aquí Llama al Señor Buen, siervo y fiel A dos tipos de hombres Que son lo mismo Hombres productivos Les dio a unos cinco talentos A otros le dio dos talentos Ellos invirtieron Trabajaron Se dedicaron Fueron diligentes Y esos cinco Se convirtió en diez Y esos dos en cuatro El Señor les premia Había uno que no Pero en fin ¿Qué es un talento? Es la pregunta ¿Qué es un talento? El talento Es algo que Dios Nos dio a todos Por lo menos uno Nadie puede decir En este mundo No tengo ni un talento Todos tenemos Por lo menos un talento ¿El talento cuáles? Son muchos dones Los que tenemos De dones naturales Por ejemplo Saber dibujar Saber negociar Saber hablar Hasta dones espirituales Que hay muchos En la Biblia El don de la sanidad El don de profecía El don de la palabra El don de la ciencia Todos tenemos algún don Un don que nos sirve Para trabajar Con nuestras manos Y ganarnos el pan De cada día Y el otro don O varios dones Más de uno O uno por lo menos Que nos sirve Para servir al Señor A la iglesia Y a la gente Todos tenemos Un talento Por lo menos ¿Verdad? Y esos dones O talentos Regalos Deben ser usados Y activados Para que se desarrollen Te explico Mientras vos nos des El paso de fe De activar algo No vas a entender Lo que tenés Ni desarrollar Lo que tenés Por ejemplo Yo soy hoy Un predicador A mis 48 años He tenido la oportunidad De predicar Miles de personas He predicado En estadios Donde habían 20 mil personas Varias veces Y también Predico por la televisión Predicaba Ante la pandemia Auditorios llenos Todos los domingos Y vamos a volver A hacerlo En el nombre de Jesús Pero yo hasta los 26 27 años Nunca le hablé A más de 3 o 4 personas Al mismo tiempo Más que en círculo privado Nunca Nunca hablé en la tele Nunca me paré Frente a un auditorio Hablar nada Nunca Y cuando un pastor Me invitó A dar mi testimonio Me dijo Hay un grupo de jóvenes A quien yo quiero Que vos le hables Porque yo era deportista Y la gente Te conoce Te admira Y vos sos cristiano Y quiero que ellos Entiendan Que una persona Existosa Puede ser cristiana Y no necesita Estar en los vicios Ni en los desenfrenos No hay problema Le dije al pastor Hasta tuve miedo En el sentido De que tenía ansiedad Porque jamás Había hablado A un auditorio Llego en un colegio Me puso 1.600 alumnos Enfrente Yo pensé Y hace un grupo De 50, 60 jóvenes Todo el mundo hablaba Todo el mundo gritaba Había guarará Aquí, allá Cuando eso Todavía no había Tanto celular Y redes sociales Así que no puedo decir Están chateando Porque no era tanto Como ahora Pero sí Había mucha distracción No es fácil Todos jóvenes 14, 15, 16 años Etcétera Y empiezo yo A saludar y hablar Y a medida que empecé A hablar A contar mi historia Como deportista Como cristiano Fue habiendo Un silencio Que llegó Un momento En que todos Estaban Atentos Yéndome Pero todos Y cuando Termino de hablar Y le devuelvo Al pastor Que era un profesor Un docente Ahí El micrófono Todo el mundo aplaudió Y me di cuenta Que la gente Recibió el mensaje Bien Yo me bajo Del lugar Y viene una profesora Y me dice Yo soy profesora También en un colegio Acá en tal lugar Quiero que cuente Lo mismo allá Viene la directora Yo también tengo Una amiga directora Que está acá Que te quiere escuchar A su alumno Y yo empiezo A darme cuenta Que tenía un don Que nunca Me había Precatado Que el don De la palabra El don De la comunicación El don De poder hablar Y que la gente Te quiera escuchar Es un don De Dios Es un don Es regalo No es fruto De mi capacidad Pero tenía Que desarrollarlo Dios usó Una Circunstancia Yo también fui Obediente Aún en medio De mi De mis manos Sudadas Y mi temor A hacer eso Dios me Me empujó A la pileta Como se dice Esa expresión Me empujó A la pileta ¿Qué significa eso? Voy a contar Por si alguno No sepa Dicen que había Un hombre Muy rico Que tenía Una hija Muy bella Y quería Que se case Con el hombre Más valiente Del mundo Y hace una fiesta En su mansión Donde había Una pileta Enorme Olímpica Llena De cocodrilos Y en un momento De la fiesta Él se dirige A la gente Y le pone A su hija Al lado de él Y del otro lado Todos los candidatos Un montón De jóvenes Existosos Ricos Poderosos Famosos Talentosos Lindos Etcétera Y él dice Bueno El que se case Con mi hija La cual era La más codiciada Porque era bellísima Del hombre más rico Del mundo No sé Es una historia Una parábola Más bien Dice Se casará Se casará Con mi hija El que Se tira La pileta Y llega Hasta aquí Nadando Sin que Ni un cocodrilo Le lastime Y se para Acá frente A mí Ese Se casará Con mi hija Y todos Querían casarse Con su hija Pero nadie Se animaba A esa locura Hubo un silencio Ensordecedor Hasta que De repente Se tira Un hombre Empieza a gritar Pero corriendo Casi caminando Entre la cabeza De los cocodrilos Se hundía Salía de vuelta Chapoteaba Y iba nadando Hasta que llegó Milagrosamente Frente a El El hombre Este El El multimillonario Y la hija Sorprendida Y le dice Este Hombre Es el más valiente Del mundo Usted se va a casar Con mi hija Y va a heredar Todos mis bienes Y le dice ¿Cómo se llama usted? ¿De dónde es? Le dice Al A la persona Que había Al hombre Que había Pasado la pileta Y dijo Yo no sé nada Dice Yo soy el mozo Nomás Y alguien me empujó La pileta O sea que Él era un simple mozo No tenía Nada que ver En el entierro Hasta que Alguien a lo mejor Así Le hizo Cayó Y una Ya que cayó Tuvo que Hacer algo al respeto Y miren Todo lo que ganó Esa historia ¿Cuál es la moraleja Que nos da? Nos da La moraleja De que Es cuestión De animarnos Nomás De que alguien Nos empuje Para hacer cosas Que jamás Creíamos Que íbamos a hacer Y después Tener una gran Recompensa Así nomás A mí me tiraron A la pileta Porque me hicieron Un grupo De jóvenes Y encontré 1600 jóvenes Capaz Que si me decían Es un auditorio De más de mil jóvenes Yo no me hubiera ido Pero como ya estaba Me pusieron el micrófono En mano Hablé Y hablé Con lo que yo sabía Con sencillez Conté mi historia Y Dios me mostró Que yo tenía un don Y bueno Después ya es mi llamado Y todo un tema Un poco más largo Pero el punto es eso Yo creo que el principio Lo está llegando Lo está tomando Ahora aquí hay algo Muy interesante Cuando argumenta El hombre este Del por qué escondió El talento Le dice Algo que a mí Me llamó la atención Durante muchos años En la Biblia Le dice En el En Mateo Capítulo 25 Versículo 24 Dice Pero llegando también El que había recibido Un talento Dijo Esto es lo que me llamó La atención Señor Te conocía Que eres Hombre duro Que ciegas Donde no siembras Recoge Donde no esparciste Por lo cual Tuve miedo A consecuencia De que Él tuvo miedo Porque decía Su Señor Es duro Él cosecha Donde no sembró Recoge Donde no esparció Y él tuvo miedo Y escondió El talento Esto es muy importante Lo que yo aprendí Y quiero compartir contigo Por supuesto Acá este Señor Representa Al Dios Padre Y su falso Concepto De su amo O de su Dios Hizo que él Tenga temor Yo te pregunto algo La Biblia dice Que Dios es duro Dios es un Dios De amor Y de gracia Me dirán algunos No pero uno ve En el Antiguo Testamento Como Dios aniquiló Pueblos enteros Por desobediencia No Les aniquiló No sin antes Haberle enviado No uno Varios mensajeros Histándole arrepentimiento Algunos inclusive Hasta 530 años De oportunidad 400 años De oportunidad Y una vez Un pueblo Absolutamente Perverso Y pervertido Llamado Nínive Se fue una vez Un profeta A hablar Llamado Jonás 40 días Porque Dios le dijo Diles Que de acá 40 días Destruiré esta ciudad Por su iniquidad Si no se arrepienten Se arrepintieron Y Dios perdonó A todo ese pueblo Este mismo Dios De gracia En el Antiguo Testamento A quien muchos No conocen Es el Dios De Jesucristo Digo el Dios De Jesucristo Porque él decía Que él era El verbo hecho carne Y él venía En nombre de su Padre Y él Nos dio Todos los principios De amor De gracia De favor Y de misericordia Hay gente Que tiene ese concepto De Dios Él es muy duro Él me va A reventar En el primer error Que yo cometa Y les cuesta Seguir a ese Dios Entonces fíjense El mal concepto De Dios El no conocer El no saber Quién es el verdadero Dios Porque la gente Por ahí te dice No para mí Dios es así Para mí Dios es así Para mí Dios es así Para mí Dios de una manera Para mí Dios de otra Pero el punto es No quién es Dios Para vos Es quién es Dios Porque vos puedes decir De mí por ejemplo No para mí Emilio El pastor Emilio es así Para mí el pastor Emilio es así Pero No importa lo que vos opines La verdad es lo que yo soy realmente Más allá de lo que vos opines Así también Dios es una persona Tiene una personalidad Tiene atributos Tiene voluntad Tiene emociones Y a Él Hay que conocerlo Si de algo te jactarás Jactate en conocerme Y entenderme Dice el Señor Ahora Este concepto equivocado De Dios Hizo que este hombre Tema Y no produzca Lo que tenía que producir El temor ¿Dónde aparece en la Biblia? Es la primera sensación Que sienten Adán y Eva En el paraíso Luego de haber Pecado El Señor Dios acerque Y le dice A ver Adán Adán ¿Dónde estás? Y él se había escondido Y Dios le dice Adán ¿Por qué te escondiste? Y le dice a Adán Oí tu voz Tuve miedo Y me escondí Fue la primera sensación Para mí una sensación Horrible El del temor Tuve miedo Oí tu voz Tuve miedo Y me escondí El pecado en Adán Hacía que esa voz amorosa Que él buscaba Todas las tardes Para oírla Hoy le produzca temor Es por eso que la gente No le invita a la iglesia Perdón Le invita a la discoteca Vamos Le invita a un partido De fútbol en el estadio Vamos Le invita a un restaurante Para comer algo rico Vamos Le invita a un cumpleaños Vamos Invita a la iglesia No, no, ahí no ¿Por qué? Porque ahí puedo oír La voz de Dios Y como está en pecado Tiene miedo Y se esconde Desoye la voz de Dios Pero Dios es un Dios De gracia y de amor Y aquí podemos ver entonces Cómo Jesús vino A que seamos libres Del temor Y es muy interesante Ver cómo El apóstol Pablo dice Timoteo Primera Timoteo 1.7 Vamos a corroborar Porque hay dos libros De Timoteo Primera y segunda Libro de Timoteo Primera Timoteo Capítulo 7 1.7 Dice No Segunda Timoteo 1.7 Segunda Timoteo 1.7 Dice Porque no nos ha dado Dios espíritu De cobardía Sino de poder De amor Y de dominio Propio Porque no nos ha dado Dios espíritu De cobardía Hay una versión Que dice espíritu De temor Y yo también Y yo también lidio Bueno Bueno si lo hago Hasta que se hartaba Aquel a quien Él vino Y yo le decía Pero ya Así hacía Y bueno Y tenía que ir A hacer lo que tenía que hacer Pero siempre hacía Aquello que le daba miedo Se superaba Así también nosotros Cuando yo por lo menos Me siento débil Y créanme Que me siento débil Muchas más veces De lo que uno Podría suponer Créanme Que también siento El impulso Al temor Porque el impulso Al temor No es malo Porque somos seres humanos Y necesitamos el miedo Pero cuando me empieza A dominar Tengo que tomar una decisión Lleno mi mente De las promesas de Dios O lleno mi mente De las circunstancias De mis complejos Y de mis miedos Es una decisión O vamos a creer La palabra de Dios Insisto Sus promesas Sus bendiciones O vamos a creer Las circunstancias De lo que estamos viviendo Ese nomás es el punto Esa es la disyuntiva Ese es el lugar Donde estás parado Y como Dios Le dijo al pueblo Israel Póngalo ante ti El camino de la vida Y del mal De la muerte El bien y el mal La maldición y la bendición Elige tú Donde vas a caminar Yo te digo Que camines Por el camino de la vida Y vamos a salir A enfrentar esta semana Vamos a salir A enfrentar este año Y vamos a salir A enfrentar Lo que depare el destino Con la fe En que Dios Tiene el control de todo Y con la fe En que Él nos dio La capacidad suficiente Para hacer lo que tenemos que hacer Y con la fe De creer Porque la incredulidad Le jugó en contra A este hombre Él dijo Él era incrédulo Y escondió su talento De creer que Dios Nos va a usar Y de caminar Contra todas circunstancias Porque Dios Porque Dios tiene el control Y porque Dios Ya escribió Nuestra historia Eterna En el cielo Sabemos nuestro fin Nuestro fin Es el cielo La eternidad Su presencia Y mientras vivamos En este mundo Caminar en bendición En fe Y en esperanza Cristo es nuestra esperanza Cristo Es nuestra libertad Porque para la Biblia La libertad No es un qué Si no es un quién La libertad No es un qué Si no es un quién Él dijo Si conocen la verdad La verdad Les hará libre Juan 8.31 Y más adelante Habla de que Él es la camino Él es la verdad Él es la vida Es una persona Que si le tenés En tu corazón Si la recibís Si seguís Su enseñanza Si te dejas Tocar espiritualmente Por Él Te salvará Tu alma Del infierno Y la condenación Y te hará vivir Una vida De victoria Y libertad Que mucha gente No la experimente No significa Que la fórmula No era efectiva Porque hay muchos Que lo experimentan A veces el problema Está en nuestro corazón Quiero orar contigo Señor Jesús En esta mañana O tarde o noche Vengo ante ti Reconociendo Que he pecado Pidiéndote perdón De mi rebelión De mi incredulidad De mi temor Y vengo a decirte Señor Que hoy te necesito Te abro la puerta De mi corazón Señor Con tu sangre Derramada De la cruz Limpia mis pecados Y a través De tu Espíritu Dame la fortaleza De poder caminar En victoria Fuera del temor En libertad total Fuera del pecado Te recibo Como mi Señor Y Salvador Te pido perdón De todos mis pecados Y ahora Por la fe en Cristo Me considero Un hijo tuyo En el nombre De Jesús Amén Quiero ahora Orar por ti Padre Todo temor Todo espíritu De temor Todo espíritu De engaño Toda incredulidad Sea reprendido En tu nombre Padre Por tu palabra Porque tu palabra Disipa todo temor Disipa todo miedo Disipa toda angustia En el nombre En el nombre De Jesús Señor Bendigo Padre A cada familia A cada hogar Para que enfrenten La semana El año Y el resto De sus vidas Sin temor Llenos de ti Afirmado En tus promesas Padre Yo te doy Gracias Yo te bendigo Yo te alabo Señor Y bendigo A cada persona Que nos está viendo A través Del medio Que fuera Lo hago En el nombre De tu hijo Amado Jesús Amén Y amén Que el Señor Te bendiga